Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Debbie y simplemente quería deciros en este vídeo que voy a hacer un nuevo proyecto que se va a llamar Vida Planta, donde voy a explicar planta por planta, me voy a ir a todos los parques, en este caso de Madrid, que es donde vivo, de Madrid, España, y voy a intentar deciros todos los cuidados que requiere cada planta, voy a hacer una selección de plantas y os voy a decir los cuidados, las podas, todos los nutrientes que necesitan y también voy a hacer algunos vídeos explicativos de jardinería, como por ejemplo los esquejes, las trasplantes, cosas así más detalladas o los injertos también, que haré un vídeo extensivo, pero eso ya para más adelante. Este proyecto va a durar bastante, es muy extenso, así que lo iré metiendo poco a poco entre diario, independientemente de los vídeos de los viernes, que esos van a seguir, que es cocina, manualidades, plantas, bueno, cocina, manualidades y decoración, que eso siempre lo voy a seguir haciendo, y estos van a ir apareciendo esporádicamente, así que si os queréis suscribir o estáis suscritos y no tenéis la campanita, para estos vídeos son muy importantes, darle a la campanita para que os avise de los vídeos cuando los vaya a subir. No os entretengo más, es un vídeo muy corto, simplemente era para explicaros, así que nada, en los siguientes, si queréis, darle al like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos esta semana, creo que subiré vídeo, y si no, el viernes con otro nuevo vídeo.